les traemos un nuevo vídeo un nuevo vídeo aquí una persona me pidió que le armara una que le armara una laundry o el tubo de una laundry porque la laundry se le reventó el lo que es el tubo que tiene el vapor pero yo le estoy haciendo una y de metal nada más que ya estoy en el fundí por armárselas estoy armando la para llevarse la lista y vamos a ir a comprar el material pero las voy a llevar armada ya para que te hagan una idea como funciona esto esto es con unas brackets con unos tornillos unos tornillos de screws las que estamos armando por piezas lo que tenemos que hacer se está armando y se está armando acá 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 La estufa no es la estufa de la alondry, para que salga el vapor, la vamos a llevar armada, para solo irla a conectar. Esta es una, para que salga el vapor de la alondry, donde sale el vapor. Aquí vamos a firmar. Tiene que apretar. Tiene que apretar este pulso y que la hemos metido el vapor. Se quiere agarrar. La vamos a dar vuelta capaz de azar. La quitar?, porque le tenemos�로 para este pulso. vamos a ponerlo para acá esto va a cortar lo atornamos y si va a funcionar a la mitad primero damos vuelta a esto le estamos poniendo esta pieza porque son 8 pies los que ocupamos de largo y la pieza solo tiene 91 para 8 pies son 96 pulgadas pero solo tenemos 91 y esto lo está ahí está aquí traigo otro vamos a cortar este sí esto va a llevar una cintilante voy a llevar este tape gigante ahí está ya apretó esta habrá que la llevar aquí vamos a llevar la cintilante la damos puesto una la damos puesto de aquí vamos a elevarla vamos a elevarla para que corra la introducimos aquí no sé qué voy a decir aquí ahí está ahí está se hace suficiente suficiente que no vale más vamos a tocar más Y ya está. Aquí en este espacio la hundimos para que entrara. Ya la tenemos armada. Aquí una parte de aquí abajo. Me va a llevar esta otra base. Esta. Esta es la otra aquí. Esta la vamos a armar así. Este es para conectar el tubo de la laundry o lavadora donde sale el vapor. Aquí vamos a conectarlo. El tubo donde sale el vapor. Porque ya en la pared tiene un codo. Por eso llevamos esta pieza. Para conectarle lo que es el codo. Y aquí le hicimos una añadición de 9 pulgadas. Para conectar este con este. Porque esta pieza es corta. De diferente medida. Y la medida que ocupamos nosotros es. De 8 pies o sea 96. Y este codo. Es el que va para la salida para afuera. Este es el que lleva la salida para afuera. En lo que es el roofing o el techo. Donde conecta la paipa que sale el vapor ya afuera. Este es. Este es un. Un tubo o una paipa. Para conectar una laundry. O lavadora. Nuevo video que les hemos llegado a cabo. Cada uno de mis productores de mi canal de YouTube. Y estos braques son para amarrar. Para que tenga más soporte. Voy a amarrarlo acá. Cuando amarrar. Apretar esto. Apretar esto con esto. Y esta otra braque. Esto aquí. Es para apretar esto. Y la cinta. Y la cinta. Este que es este teide metal. Es para cubrirlo acá. Cubrir acá. Cubrir acá. Y si es posible lo cubrimos en medio. Porque aquí también va a llevar braques. Aquí va a llevar lo que son los braques. También. Lo va a llevar ahí. Gracias. Dios los bendiga a mis suscriptores de mi canal de YouTube.